Cuando tú llegaste a mi vida me diste alegría, me diste alegría Eras una rosa bella regalando amor a plena luz del día Pero fue pasando el tiempo y ese sentimiento se desvanecía Te marchaste una mañana sin decirme nada, pero así es la vida Ay que pronto se voló la paloma del amor Qué vacío se quedó el nido en mi corazón Así es la vida, así es la vida Como una rosa inofensiva Tiene colores, tiene belleza Y tiene espinas que te lastiman Así es la vida, así es la vida Como una rosa inofensiva Tiene colores, tiene belleza Y tiene espinas que te lastiman Pero fue pasando el tiempo Y ese sentimiento se desvanecía Te marchaste una mañana sin decirme nada, doblaste la esquina Ay que pronto se voló la paloma del amor Qué vacío se quedó Qué vacío se quedó El nido en mi corazón Así es la vida, así es la vida Como una rosa inofensiva Tiene colores, tiene belleza Y tiene espinas que te lastiman Así es la vida, así es la vida Así es la vida Como una rosa inofensiva Tiene colores, tiene belleza Tiene colores, tiene belleza Y tiene espinas que te lastiman Así es la vida, así es la vida Así es la vida Como una rosa inofensiva